Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal una vez más. El día de hoy vamos a hacer las caretas navideñas que son cinco modelos diferentes y bueno, pues espero sea de tu agrado y recuerda que si quieres empezar un negocio, pues es una gran opción. Vamos a comenzar y espero te guste este video. Tengo acá, déjame te muestro, este muñequito de nieve que lo hice en negro, este cinturón o esta cintita la puse en color plateada pero de brillitos y las zanahorias nada más queda así y está súper sencillo y bien padre. Voy a armar a Santa y te muestro. Y mira, tu santa lo puedes dejar así o puedes terminar poniendo aquí blanco, las cejas blancas, el bigote blanco. Bueno, entonces yo lo voy a poner en blanco y ya te muestro, pero te explico que puede haber dos opciones o dos variantes. Mira, te muestro cómo quedó santa, ¿verdad que quedó padrísimo? Bueno, ya quiero terminar la careta para que veamos cómo queda. Voy a seguir armando las demás figuras y ya te voy contando cómo las hice para que no se haga un video tan grande o tan largo y te aburras. Al muñequito de nieve le puse estas franjitas para simular el cinturón y queda muy, muy padre. Bueno, el que sigue es un osito o u osita, como tú quieras. Está súper lindo, ah, me encantó. Y el siguiente es un osito, yo le veo cara de osito y pues es diferente. Aquí tiene unas franjitas de colores y también está muy, muy tierno. Saquen todo para que escuchen bien, no se están quedando sordos. Ahora vamos a hacer el reno. Ya le puse el vinil transfer, voy a hacer el transfer y ya les muestro cómo lo voy a ir trabajando. Ya que puse la base o la cara del reno en mi PVC o en mi mica, vamos a pegar la nariz. Recuerda que si te cuesta un poquito de trabajo pegarla, directamente puedes poner un poquito de jabón y va a ser mucho más fácil trabajar con esa técnica. Y sobre todo va a quedar un trabajo más limpio porque no nos van a quedar burbujas. Vamos ahora a pegar los cuernos. Le voy a poner un poquito de jabón, como ya te he dicho antes, pues para que sea más fácil. Y pues se arma como un rompecabezas, así es que no tiene nada de difícil. Me gusta mucho el resultado con los cortes de vinil porque se ven muy, muy elegantes. Ahora ya pegué las orejitas, como puedes ver. Si quieres, cortas un poquito más de frente y ya quedó listo. Este es otro modelo que tenemos con la cenefa. Una vez que ya está forrado de en playa o en playa, como lo conozcas, nuestra careta, lo que vamos a hacer es ponerle la franja esta. Ya sea que tú le pongas esponjita o resorte o en este caso yo le voy a poner esta cinta. ¿Ok? Bueno, te decía que dejamos dos dedos más o menos después de los ojos, pero si el ojo está aquí, no lo podemos poner tan arriba porque si no, pues la persona no va a ver. Ahora yo ya tengo mi molde o mi modelo. En este caso lo pongo encima para ver que puedan ver. Ya que hice mi hoyito, ay, perdón, me está doliendo la garganta. Bueno, ya que hice mi hoyito, puse mi brochecito este, que este broche va a ir aquí en donde está mi diadema y lo vamos a atorar. Está un poco duro para meterlo, pero sí se puede. Ok. Entonces voy a ir haciendo lo mismo con los otros dos hoyitos para armar mi carita. Y así es como queda nuestra careta con sus broches. Bueno, ahora vamos a tomar un resorte de 10-15 centímetros, dependiendo si es para adulto o para niño. Vas a doblar aquí una puntita y le vas a cortar poquito. ¿Ok? Ahora vas a tomar tu brochecito este y lo vas a meter acá. No, no veo. Bueno, lo pones aquí. ¿Ok? Con tu remachadora lo vas a bajar y lo aplastas. Ya que está aplastadito, vas a meterlo por aquí y lo vas a jalar. ¿Ok? Lo llevas al otro extremo. Que es el de lado. Y lo sacas. Ya que lo sacamos, vamos a entrar aquí con otro broche en el huequito de abajo. Ponemos mi resorte en medio y la tapita del brochecito este. Ahora vuelves a la remachadora y lo vuelves a aplastar. Y ya está. Y ya está. Entonces ahora lo que tendrías que hacer es tomar tu careta. Déjenme empujar aquí para que nos alcancemos a ver. Y pones aquí el broche. Este es un tope para que no se caiga la careta. Porque si estuviera al revés, pues se resbalaría, ¿no? Las giras, las giras, las giras, las giras. Ay, perdón. Y del otro lado hacemos lo mismo. Y así es como quedan nuestras hermosas caretas madridas. Entonces voy a amar todas y se las muestro para que vean. ¿Cuál es tu favorita? La mía es el muñeco de nieve y los osos. Bueno, nos vemos en una próxima edición. Les mando muchos saludos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.